¿Cuánto tiempo podré ocultar lo que yo siento? ¿Cuánto tiempo podré guardar este secreto? ¿Por qué el amor nos hace sufrir si es tan hermoso? Me fui enamorando de ti poquito a poco. Yo sé que un día vendrás a decirme que te enamoraste de mí. Que también pasan las noches soñando que estoy junto a ti. Yo sé que un día dirás que te gustó que te enamoraste de mí. Y amaneciste pensando que no puedes vivir ya sin mí. ¿Qué deseas estar junto a mí?